Hemos llegado al emblemático pueblo del Ceibo, primera provincia del este de nuestro amado país, la República Dominicana, desde donde nos dirigimos a Pedro Sánchez del Ceibo. Aquí están nuestros hermanos, necesitamos comer algo, ¡ay, coño! ¡Garra, garra! Así es que yo soy, es como un natural, todo es, ¿verdad? ¡Eso es de pierna! ¡Eso es de pierna! ¡Joder, come! Acabamos de llegar a la parada que nos llevará Pedro Sánchez. Andamos todos los hermanos adelante, somos los hijos de Villoquilo y Petonira Peguero. Murió hace dos meses por causa de la vida, pero ahora vamos a una reunión de familia que tenemos de parte del único tío que le queda a mi tía Luisa. Y como mi papá, él dice, siempre tenemos la nota arriba, venimos nosotros en su representación. Eso es así. Yo digo más o menos lo mismo. Muchísimas gracias a mi hermano Cesario que siempre está activo con su periodismo y Dios lo bendiga más. Amén, gracias y buen provecho en su degustación. Está bien, mi hermano. Seguimos dirigiéndonos hacia la parada de Pedro Sánchez. Es aquí, en la emblemática provincia de Ceibo, la primera provincia del este de nuestro país. ¡Gracias! Bueno, esta es la primera parte de este recorrido que nos llevará hasta Pedro Sánchez del Ceibo, aquí donde nos encontramos. Para ustedes, Cesario Silvestre.